¿Qué son las obras que permiten resolver inundaciones en sectores en los que durante muchos años, frente a lluvias importantes, se ha inundado el barrio Vicente López? La calle Italia tiene un sector que está hundido, que es un pozo y que solía inundarse. Hemos mejorado sumideros con obras menores y que agregaron mucha tranquilidad, pero esta es la obra estructural que transforma todo eso, es tomar el agua desde ahí arriba y descargarla directamente al río sin tener que estar pasando por conductos que ya existían y que no dan abasto. Es un conducto aliviador que de alguna forma mejora la situación hidráulica de la cuenca Irigoyen y la cuenca Malabar. Va a descomprimir la zona conflictiva, una zona que ha tenido sucesivos anegamientos, incluso, insisto, la zona de Italia y Sarmiento principalmente, que es el punto más bajo. Y la verdad que estamos muy contentos, es una obra muy esperada por los vecinos, con muchas expectativas, con muchas ganas de darle la mayor salida, con el fin de darle respuesta y tranquilidad a los vecinos. Estas obras estructurales de varios millones de pesos son las que brindan tranquilidad final a gente que cada vez que llueve, si no, está sufriendo y viendo si el agua se mete o no se mete, o si su auto queda o no bajo el agua, así que es importante que podamos avanzar con estas obras.